Soy Andrés Carvajal y estoy convencido de que las grandes ideas nacen de las buenas conversaciones. Acompáñenme en estas conversaciones que duran lo que dura un tinto. David, bienvenido a Lo que dura un tinto. Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué placer tenerte acá. El placer es mío, gracias a ti y a todo tu equipo. Bueno, muy bien. Hoy estoy con David Raya. David es un mexicano, vamos a hablar de eso. Y tiene una posición muy importante en una cadena de gimnasios que se llama SmartFit. David es el CEO y SmartFit ha tenido un crecimiento absolutamente impresionante en el mercado colombiano y es un jugador muy importante en otros mercados. Hoy quiero conocer a David desde su perspectiva de liderazgo y su perspectiva personal para entender cómo hace para liderar una compañía como SmartFit en tres países, ¿verdad, David? Colombia, Panamá y Costa Rica. Muy bien. Es correcto. Bueno, muy bien. Lo primero que te quiero preguntar, David, es... Tú eres de formación y de background financiero. Así es. Y he oído mucho en el mundo en el que yo vivo que cuando un financiero llega a ser CEO, la gente tiembla. Porque normalmente el financiero está asociado a que viene a ser una compañía profit-driven en donde lo único que importa son las eficiencias, lo único que importa son los ahorros y lo único que importa es que al final el Excel dé utilidad positiva. ¿Eso es un mito? ¿Es un paradigma? ¿O es así? ¿Cómo lo has asumido tú? ¿Cómo asume un financiero la cabeza y ser el presidente hoy en día, el CEO de una compañía como SmartFit? Fíjate que puede ser que el mito no esté tan lejos de la realidad. Sí. En mi caso, te puedo platicar que para que tuviera la oportunidad de hacerme cargo de un país, en este caso de Colombia, una de las cosas que tuve que desarrollar fue precisamente habilidades más allá del tema de finanzas. Sí. Tuve que estar a cargo en el área de construcción, de nuevos proyectos y eso me ha evitado caer en esa tentación de que por querer mejorar los márgenes termines, en lugar de ordeñando a la vaca, matando a la vaca. Matando a la vaca. Y adicional, siempre te tienes que rodear de un muy buen equipo de trabajo. Entonces, también mi equipo, cuando me empiezo a poner muy financiero, me ayuda a regresar a un centro. Así es. Claro, claro. Y ahí la importancia, David, siento yo, de no llegar a una posición como CEO solo especializado en un área, porque va a tender a tener un sesgo hacia el área que le correspondía a uno, ¿no? Por eso la importancia de haber recorrido un poquito todo para poder gerenciar desde arriba. Sí, total. Y sin querer pretender ser mercadólogo como tú, pero te toca aprender un poco de todo. A mí me encanta, me ha apasionado el tema del marketing, meterme en temas de branding y el tema operacional, digamos, que me resulta un poquito más natural, porque además de haberme dedicado al tema de las finanzas, vengo del área también de la ingeniería. Entonces, eso facilita mucho el entender ciertas áreas y las otras, que son un poquito más creativas y demás, me apasionan, sin ser yo el especialista. Fitness es un concepto que obviamente es muy cercano al mundo de SmartFit. Y hoy en día, posiblemente muchas de las personas que nos están viendo, pues viven en ese mundo y quieren estar fit y quieren estar bien con su cuerpo y con su estado físico. Pero a mí me llama mucho la atención el fitness mental y de las compañías, porque a veces es difícil, no te quiero preguntar por el fitness del gimnasio, que es el core de ustedes, sino cómo mantener fit a una compañía, que su mindset se conserve fit. ¿Tienes algún pensamiento alrededor de eso? Sí, mira que la pregunta es interesante, ¿por qué? Porque realmente es un reto y particularmente en los últimos años, con todo el tema de redes sociales y demás, percibes que la gente se ha vuelto un poquito más aprensiva, un poquito menos posiblemente tolerante a la frustración. Y en el caso de SmartFit, una de las cosas que siempre hemos buscado es que la gente, cuando entra típicamente a una empresa, busca crecimiento, busca reconocimiento y busca crecer profesional y personalmente. Nosotros eso nos lo hemos tomado muy en serio desde que empezamos en Brasil. ¿Y cómo es que nos lo hemos tomado en serio? Precisamente promoviendo al talento interno, buscando el crecimiento de nuestro equipo y trabajando mucho en el reconocimiento. Y el reconocimiento puede ir desde algo muy elaborado, como cada seis meses que juntamos a todo el equipo, para hablar de cómo nos fue, para precisamente agradecerles todo lo que logramos. Hasta cosas tan simples como un gracias por el WhatsApp, un correo donde reconozcas un trabajo bien hecho. Entonces así es como trabajamos el fitness mental en la empresa, por un lado. Y por el otro, creemos mucho en la libertad. ¿En qué sentido de la libertad? Nosotros no estamos, no tenemos reloj checador. Bueno, lo tenemos porque se requiere, pero no estamos buscando quién llegó temprano, quién llegó tarde, quién se fue, quién se quedó. Sino estamos, partimos del hecho de que la persona que está con nosotros quiere hacer lo mejor de sí. Y básicamente eso también ayuda a que se sientan libres y a que puedan dar su mejor. Total, total. Me acuerdo el concepto de, estuvo acá hace un tiempo el rector, el nuevo rector de gimnasio moderno, y hablaba de un concepto parecido a eso que reúne, eso que hablas, que era la disciplina de confianza. ¿Sí? Dar por hecho que las personas van a hacer lo que tienen que hacer, pero no por eso perder el rigor y lo estricto que uno tiene que ser, de alguna forma, ¿no? Así es. Nosotros manejamos una frase interna que no es el ver para creer, sino el creer para ver. Creer para ver. Que suena a frase de calendario, pero es muy poderosa si realmente la llevas a la práctica. Creer para ver, me gusta. David, te voy a hacer esta pregunta porque normalmente no la hago, porque no me gusta mezclar como temas ni políticos ni económicos en esto, pero tú como vienes también de México y tienes una visión diferente de nuestro país, ¿cómo ves el país? ¿Tienes una visión optimista hacia lo que viene o cuál es tu visión? Que le puedas contar un poquito a los que nos están viendo cómo lo ves. Claro. Bueno, para nosotros siempre estamos buscando las oportunidades y realmente también de frase de cajón, el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? Siempre. Nosotros no buscamos estar mirando el pasto del vecino, estamos viendo qué de lo que tenemos podemos mejorar y dónde pueden aparecer las siguientes oportunidades. Adicional, nosotros nos preocupamos por lo que podemos controlar. Hay cosas que son del entorno y que tienes que aprender a manejar a través del entorno, pero no las puedes combatir. Sí. Y para nosotros todo este trayecto que hemos tenido aquí en Colombia ha sido súper positivo y no vemos por qué no podamos seguir en ese camino en los siguientes años. Entonces, en resumen, seguimos viendo mucha oportunidad aquí en el país y a la gente le sigue gustando el modelo y lo que ofrecemos. Entonces, nosotros somos optimistas en lo que se refiere al corto y mediano plazo. Sin duda, sin duda. Y además son una muestra salvaje de que se puede crecer y que se puede hacer negocios buenos y sostenibles en este país. Por eso te lo quería preguntar, porque creo que el país necesita este tipo de casos y este tipo de mensajes que muestran que sí se puede, fue otra fase de cajón, pero que es bastante potente. Porque lo que tú dices, hay cosas que podemos controlar y que podemos hacer bien y hay otras que hacen parte de la realidad y habrá que torearlas de alguna manera. Te quiero preguntar por algo que me apasiona mucho. A mí me encanta hacer ejercicio. Es más, no podría vivir hoy mi vida sin hacer ejercicio, no podría llevar los problemas, el estrés que llevo en la agencia donde trabajo si no hiciera ejercicio. Y trato todos los días de poner políticas en la agencia para que la gente se mueva más, haga más ejercicio, porque está comprobado científicamente que entre más se mueve uno, más endorfina genera, mejor trabajo produce. Y eso al final tienen los clientes más felices y los clientes más felices traen mejores utilidades como resultado. ¿Crees que las compañías en este país deberían promover a sus empleados, moverse más? O eso es algo que yo tengo en mi cabeza, pero no tiene lógica. Esa es la tendencia, pero no porque sea moda. Como bien dices, ya está demostrado que el tema de la actividad física tiene un impacto directo en el tema emocional. Y te lo pongo con ejemplos muy simples. Nosotros vemos la disciplina que te genera ir a nuestras sedes como pequeñas victorias. Sí. Te doy un ejemplo. Oye, de pronto consigues subir escaleras que antes no conseguías subir sin agitarte. O consigues cargar X cosa que de otra manera te hubieras lastimado la espalda. Yo lo comparo a cuando un día de pronto te pones un pantalón y te encuentras un billete dentro que te genera una felicidad pequeñita. Una entorfina, mejor dicho, terrible. Y estas conquistas diarias de sentirte mejor las terminas irradiando en tu carácter y en cómo convives con las personas. Claro. Y si te vas al otro extremo, las personas que viven con dolor o con padecimiento en el subconsciente les impide poder ser felices y poder interactuar de la mejor forma con su entorno. Entonces, yo soy fiel creyente de que el tema de la actividad física genere inmediatamente el bienestar emocional. Absolutamente de acuerdo. Y hemos visto también, afortunadamente, como te digo, que esto es una tendencia que cada vez más empresas están adoptando y que hemos podido aliarnos con ellas para precisamente apoyarles en estos programas. Así es. Sí, sí, sí. Lo va a llamar después de la entrevista. Cliente nuevo, bienvenido. Estamos lanzando una política dentro de la agencia que se llama Moving Hours y lo que le estamos dando es horas a las personas laborales para que puedan moverse y puedan hacer ejercicio porque estamos convencidos que eso al final va a traer un rédito en la energía que le ponen al trabajo. Total. Entonces, por ahí vamos. Muy bien. David, yo siempre hago esta pregunta porque me gusta y la repito porque me parece que es importante. Yo confío mucho en que esto que estamos haciendo del tinto, los mensajes que le dan a la gente es cómo lideran los que lideran y no es desde una teoría escrita que al final puede sonar bien pero no es tan fácil de aplicar. ¿Cómo lidera a David y qué tendría a David dentro de su estilo de liderazgo para poder enseñarle a los futuros líderes que se están formando y que posiblemente están viendo este video podcast? No, ojalá que sean muchos, ¿no? Sí. Primero. Así es. ¿Cómo es que me gusta manejar, convivir con el equipo? Primero conociéndolos, pero no conociéndolos superficialmente, sino conociendo hasta su familia. Yo digo al final, te voy a platicar una anécdota, pero yo busco conocer muy bien a mi equipo directo y todo lo que tiene que ver con su entorno. Porque es más fácil que sepas cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus preocupaciones. En las motivaciones uno solito trabaja, pero en esos temas que los agobian, de vez en cuando se requiere una ayuda externa y ahí es donde siempre trato de tender la mano. Y básicamente lo que te quiero compartir es que más o menos cada seis meses organizamos un almuerzo. Yo le llamo comida en México, aquí es almuerzo, en mi casa. Sí. Y la última vez nos pasó algo muy curioso, invité al equipo. Mi esposa y yo estuvimos preparando comida mexicana. Preparando todo. Digo, yo era el ayudante y ella era la que preparaba. Sí, sí, sí. Y al final de la jornada se van muy contentos todos los del equipo y una pregunta que me hicieron muy interesante, oye, ¿y dónde mandaste a comprar la comida? No, yo... Yo la hice. Sí, yo la... Nosotros te la hicimos. Ese tipo de cosas generan una conexión diferente y eso es lo que te ayuda a poder cohesionar al equipo y que todos trabajemos bajo un mismo fin y que todos nos apoyemos. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho y he oído mucha teoría que se enlaza con lo que estás diciendo y es que el conocimiento es la base del relacionamiento. No se puede pretender ser un buen líder si no se conoce a las personas que se están liderando, si no se conocen los miedos, las barreras, todo lo que siente una persona porque va a ser imposible generar ese vínculo, ¿no? Y al final ese tipo de actos pues tienen como fin eso. David, hay lecciones en la vida que le pasan a uno cosas, a veces errores, a veces positivo, a veces negativo, que lo forman a uno y al final uno siento que es el resultado de lo bueno y de lo malo que ha hecho alrededor de su vida y seguirá uno cometiendo errores. ¿Alguna lección que le haya dado la vida que usted diga, esto me pasó y ahí aprendí y me hice más fuerte? Sí, cuando llegué aquí a Colombia, que llegué hace casi cinco años, la empresa iba creciendo muy, muy fuerte y éramos como la última cerveza del estadio o la última soda del desierto, ¿no? Todos querían tenernos en sus ubicaciones y llega la pandemia. Y en la pandemia pasamos de ser, lo que te digo, la última cerveza del estadio a empezar a llamar a cada uno de nuestros aliados, de nuestros arrendadores, a decir, oye, ¿qué descuento me puedes hacer? ¿Qué ayuda me puedes dar? Gracias a la solidaridad y a la empatía que ellos tuvieron hacia nosotros, fue que pudimos superar la crisis. Pero eso me llevó a la reflexión de que antes de la pandemia estábamos actuando, empezábamos a actuar un poco con el ego, el ego de soy el que más rápido está creciendo, de que estoy haciendo las cosas bien y la vida me dio una aterrizada buenísima. Que eso no es por ahí, claro. Entonces, creo que esa ha sido una de las mayores lecciones que he tenido, que siempre tienes que ser amable y tienes que ser humilde con todo lo que haces. Y para mí esa ha sido una de las grandes lecciones que he aprendido y que a partir de ahí trato de mantener de manera consistente. Claro, me gusta. David, hoy en día creo que todas las compañías en todo el mundo hablan del concepto de diversity and inclusion, tener equipos más diversos, tener gente sentada de diferentes razas, sitios, geografías, creencias, etc. Pero estudiando hace poco en una universidad que tuve la fortuna de ir, nos decían hay que tener cuidado con el concepto de diversidad porque si no se lidera bien, la diversidad es la entrada al caos absoluto. Porque se necesita tomar decisiones sobre gente que piensa muy diferente. ¿Cómo liderar equipos cada vez más diversos? ¿Qué opinas de eso? Nosotros en la empresa, desde su concepción, yo creo que porque empezamos muy chiquitos y te tocaba el compartir espacio con todos, eso afortunadamente se ha mantenido. Somos una empresa de espacios abiertos. Nadie tiene un privado, nadie tiene una oficina. ¿Y por qué te comento esto? Porque es uno de los ejemplos de cómo trabajamos. Yo sé que ha habido grupos, por ejemplo, las mujeres que han sido históricamente las que han llevado la desventaja en el tema profesional y laboral. Pero yo no creo en las cuotas de género. Yo creo en las capacidades de las personas. Y te pongo un ejemplo, y no es por cuota de género, pero de los seis directores que tenemos aquí en Colombia, la mitad son mujeres y la mitad son hombres, pero están ahí por su capacidad, no por su género, por sus creencias. Así es. Y nosotros no somos de esas empresas que prohibido tatuaje, prohibido las aretas. Como te sientas cómodo y como sientas que puedes desempeñar tu mejor, eres bienvenido. Creo que son un par de ejemplos de cómo pensamos. Para nosotros sería tanto como querer excluir a nuestros usuarios. Nuestros usuarios son bienvenidos y tenemos, orgullosamente te puedo decir que desde personas de 14 años hasta personas de más de 80 años entrenando en nuestras mismas sedes. Y eso para nosotros es un regocijo. Ver cómo se interactúa precisamente diferentes géneros, diferentes razas, diferentes creencias. David, para ir terminando nuestro tinto, te quiero hacer esta pregunta que tiene que ver con el formato y es el tinto. Si pudieras invitar a un tinto, así como el que nos estamos tomando, a un líder que tú admires, que lo veas y digas, es un referente, ¿a quién escogerías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Tiene que estar vivo o muerto? No, puede estar muerto. ¿Puede estar muerto? Te voy a escoger dos y no te importa. Uno muerto y uno vivo. Dale, eso. A mí me hubiera encantado haber tenido una conversación o haber participado de una conferencia de Steve Jobs. Porque nos cambió la vida. A todos. Así es. Comenzando con la computadora y pasando con el celular. Realmente hay un antes y un después a partir de todo lo que implementó. Y bien manejado es súper poderoso. Bien manejado nos conecta, nos informa, nos hace interactuar más. El tema es cuando caes en el vicio, ¿no? Pero para mí, esa claridad que tenía de mente, esa visión que tenía del futuro y esas ganas de hacer que sucedieran cosas que no se habían inventado, para mí, es uno de los mayores logros de las personas que recientemente han habitado este planeta. Así es, sí. Y una persona viva que tengo el gusto de conocer, pero que nunca me he podido tomar un tinto así como como amablemente me has invitado, es con David Escobar, el líder de Confama. Sí. ¿Por qué me gusta su liderazgo? Porque él no habla precisamente de utilidades y de márgenes y de ventas. Él habla de bienestar, de mejorar a la comunidad, de mejorar el entorno, entra en diferentes sectores que aparentemente no tendrían que ver con una caja de compensación, pero él tiene esa visión de que el negocio no es para hacer más dinero. Sería tanto como vivir para comer. Uno come para vivir y él así ve la organización que lidera. Entonces, a mí me encantaría tener un tinto así como el que estamos teniendo en este momento. Bueno, muy bien. Lo llamaré, lo llamaré. Lo voy a usar de referido y lo voy a llamar para invitarlo a un tinto. Y ojalá me pueda invitar él el tinto después. Eso, hacemos uno de tres. David, muchas gracias por haber estado acá y haberse tomado este tintico conmigo. Andrés, ha sido un gusto y la verdad es que se me pasó rapidísimo el tiempo. No me alcancé a tomar el tinto completamente. Sí, está bien, está bien y felicitaciones por el crecimiento absurdo que has tenido con Smartfit. Y felicitaciones también por este espacio tan chévere. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí lo tienen David Raya, CEO, joven, querido, empático y una frase que me gusta mucho de lo que dijo. Creer para ver y me parece que eso reta muchas de las cosas. Otra cosa muy importante, conocer a nuestras personas para poder liderar mejor y para poder entender qué les gusta, qué no les gusta, qué miedos tienen y cómo podemos ayudarlos desde nuestra posición de liderazgo. Soy Andrés Carvajal y nos vemos en la próxima edición de Lo que dura un tinto.